¡Gracias! ¡Ven a toda la semana! ¡Ven a toda la semana! ¡Ven a toda la casa! Y mesón llegaron acá y pues bueno, espero que este grupo se fortalezca y si me dicen que hay más playeras, que hay más gente, yo se las traigo pero lo que quiero es que no se desintegren como grupo, que sigan haciendo Zumba tiene una muy buena instructora bueno, porque David no se agradece por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!